Hola a todos, aquí estamos en otro vídeo y otras ofertas de la semana, semana 2, como sabéis. Bueno, pues empezamos con Xbox Live y dicen que a partir del 26 de marzo habrá ofertas en Xbox Live que llegarán al 75% de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que digamos que un juego vale 100€ se restarán 75€, o sea, cero es la idea más o menos. No hay juegos que valgan tanto, aunque sean ediciones raras, pero es para cero es la idea. Serán de Xbox Live Arcade, los juegos bajo demanda y las películas y algunos contenidos descargables. Estas ofertas durarán hasta el 2 de abril, pero no se sabe los juegos que serán hasta el 26 de marzo, es decir, será sorpresa hasta el último momento. Así que ya sabéis, el 26 de marzo, entrad a Xbox Live y descubridlo. También llegan ofertas de Origin, como sabéis Origin es la tienda online de EA, es algo como Steam solo que de EA. Llegan descuentos del 50% en juegos y complementos, tanto como PC para consola, como PC como para consola. Y estos juegos eran Mass Effect 3, Battlefield 3, incluyendo el Premium de Battlefield, Crisis 3, Need for Speed Most Wanted, Sims 3 y sus expansiones de Sims. Y otra larga lista de juegos, pero que estos son los más importantes y ya está, y Origin para mí es una tienda muy buena. Nunca teaman, no hacen nada y a mí EA me encanta. Yo solo digo eso, así que ya sabéis, 50% de descuento a mitad de precio. Y bueno, nada, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.